bienvenidos amigos y amigas del progressive bienvenidos a este proyecto de retos del migrato hispano en el que te enseñaremos a hacer amigos y amigas como estas con fase god a tope eso no es la respuesta que me daría alguien que tiene habilidades sociales fíjate como estas estás metido en tu mundo tú vas así y haces amigos tú sabes que se saco los donetes y los amigos aparecen tú que sacas bueno estamos en el proyecto de retos del migrato hispano más información debajo del vídeo pero aquí estamos enseñándote a comportarte mejor porque no te comportas bien lo que quiero es aquí instruirte sobre habilidades sociales vale tranquilo sé que tienes ganas de hacer amigos pero tranquilo vamos a ver aquí tips y te voy a lanzar muchas preguntas para saber si de verdad puedes y sabes hacer amigos porque todos más o menos tenemos amigos conexiones sociales o no pero no sabemos muy bien cómo los hemos hecho en algún momento hay que reflexionar sobre cómo se hacen amigos antes de empezar yo quiero hacer una pregunta ya sabes que tengo que joderte el vídeo sí por supuesto cuántas de estas habilidades sociales tiene uno que mejorar para tener amigos en japón son los siguientes consejos útiles para tener amigos japoneses sí hay que intentarlo vale hay que intentarlo hay que intentarlo mucha gente es tímida ser tímido es malo no pero oye te va a complicar un poquito la vida si eres tímido o sea el trato con los demás y tal te cuesta mirar la gente a la cara estás ahí como en voz baja no no pasa nada por ser tímido vale no es una enfermedad pero los tímidos aunque prefieren estar en esa timidez y en su mundo y todo también tienen que aprender a hacer amigos es cierto que hay gente que no es tímida y qué bueno va con un desparpazo increíble haciendo amigos hablando de sí mismos etcétera y estos simplemente porque juegan a la lotería más veces la probabilidad de que hagan amigos es mucho más alta que en alguien tímido porque los tímidos lo malo que tienen si es que tienen algo malo si los comparamos con los que no son tímidos es que suelen depender más de una o dos relaciones y claro estaría bien que fueran relaciones que tú has elegido conscientemente pero muchas veces eligen dentro de lo que pueden tener y a es muy poco y normalmente los más tímidos terminan únicamente teniendo a alguien como amigo que es también su pareja y no tienen amigos fuera del ámbito de la pareja local se contentan con ello pero recordemos que es como tener a tu padre tu madre de amigo cuando eres joven pues es difícil que esa persona que comparte y compite con recursos contigo pues sea realmente un amigo y es muy interesante tener un amigo distinto a la pareja local porque siempre te da una perspectiva muy distinta y también puedes hablarle de los problemas que tengas con tu pareja local a ese amigo o amiga no entonces de alguna manera la persona tímida pues tiene poco donde elegir y pues cuando elige tienda a depender demasiado y esto en japón es complejo porque la única amiga que o amigo que sueles tener suele ser una mujer o un hombre del sexo opuesto curiosamente que termina siendo tu pareja cuela que terminas casándote y fuera de ahí lo que es contacto con los locales pues no suele haber mucho más qué opinas te veo con ganas de si no al final el problema de esto que acabas de indicar no es que bueno todos en algún momento nos vamos a enfadar vamos a tener una discusión con ese amigo es la pareja no tienes otro recurso donde hablar donde desahogarte donde desarrollar oye me ha pasado esto que hago si es con la única persona con la que tienes contacto pues imagínate entonces más o menos te estoy convenciendo de que es necesario tener amigos y tener esas habilidades esto es lo que quiero decir no lo de ser tímido está muy bien pero oye a veces juega en tu contra vale y si eres tímido muy bien si no lo eres pues esto te servirá para aprender un poquito de trucos y tips distintas que quizá ya sepas pero de otra manera antes de ponerse a hacer amigos hay que entender que hay diferencias culturales tenemos un terreno en el que jugar y no es lo mismo jugar en casa que jugar en el campo enemigo o en el campo del contrario y ellos tienen normas hemos visto en un caso analizado del argentino que decía la vida está seteada no es como si quieres quedar con alguien tienes que hacerlo con mucha antelación estas son las cosas que se convierten en el sentido común y por supuesto si tú intentas hacer amigos a tu manera tal y como las conocido en tu país pues si te saltas estos códigos pues va a ser un poco difícil que hagas amigos así que los temas culturales es decir lo que se espera el tiempo que no sé lo de llegar pronto no lo de que te inviten a la fiesta a la una y llegues a la una o a las doce y media lo de que te inviten y también lleves algún presente o algo también no vayas con las manos vacías lo de que quedes con alguien y no pases más de una o dos horas que es el sentido común en japón también o bueno que quedes con alguien y le des tiempo al menos una o dos semanas para que organice su agenda pues son cosas que hay que tener muy en cuenta no y en este canal hemos hablado mucho si pones la palabra amigos en el canal te encontrarás con bastantes vídeos en los que comentamos expectativas choques culturales estrategias también para hacer amigos yo también no he pasado por muchas etapas aquí y como padre pues también he tenido que entender cómo se socializa con otros padres y con otras madres etcétera no si convenciendo de que hay que hacer amigos y tal bueno yo creo que si busca la palabra amigos en tu canal se van a encontrar un montón de vídeos con la palabra amigos precedida por es imposible pero bueno de todas maneras esto es un recurso que no está limitado a japón si es algo general así que aunque no estéis en japón os va a ayudar o va a dar unos tips de cómo hacer amigos en vuestro país de origen así que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta se podrá aplicar ahora voy a antes te aconsejado y te he recomendado que dejes de ser tan tímido pues ahora vamos a estimularte la japonesa qué pasa si no sabes hacer amigos pues que te vas a quedar solo más solo que la una vas a perder oportunidades laborales vas a estar ahí haciéndote pajas hasta que te mueras vas a sufrir la exclusión social más que nunca te encontrarás desamparado desolado desangelado querrás suicidarte todo eso esto es en la japonesa vale o sea si no haces algo te dicen primero los riesgos y las amenazas y qué ocurre no las los penaltis y las multas que te van a meter si no cumples así que gambaran ahí todo eso es eso es bueno la soledad del migrante es bien fastidiosa porque pierdes muchas oportunidades y porque es bastante triste no pues no tener con quién y la pensadera que en la que terminas por esa soledad neurótica no porque cuando estás solo entras en un mindset un poco distinto una mentalidad de decir todos son los cabrones cuando está cerca alguien dices maldita sea este me quiere quitar algo seguro que se me acerca porque me quiere follar etcétera etcétera no maldita sea pues si hay gente yo no yo no es soledad neurótica es decir cuantos menos amigos tengas menos tendrás porque pensarás que vienen solo a quitarte lo que tienes entonces poco a poco vas viendo las malas intenciones antes que las buenas no vale pues vamos ahora a hacer un chequeo de tu capacidad para hacer amigos y todo esto tenemos que recomendar las fuentes bibliográficas que están justo debajo y tenemos que echarle la culpa o agradecerle a un tal ballester y gil a p a se o pis y ya yo se va el chote aquí el gran j a porque es el que da más consejos sobre hacer amigos con y bueno y no te voy a dar la chapa ahora de cómo tienes que hacer esto pero te hacen preguntas y ve anotando a ver cuantos nos vamos con pase dios a ver qué tal va el chequeo de su capacidad de amigos a ver eres amable infinitamente explicas a los demás lo que te gusta de ellos por supuesto a ver di algo de mí que te guste esto me encanta que cada mañana cuando viene a buscarme me ofrece un café quieres un café quieres un pan quieres algo está está pendiente de mí suena falso suena muy falso si esta pregunta porque agradeces a las personas a las que pides ayuda si claro dices gracias por no únicamente gracias no 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 gracias de verdad sé que es una molestia y te agradezco el esfuerzo que has puesto y el empeño en echarme una mano a pesar de que ha sido una molestia para ti sumimas en gomenas a suena falso otra vez a suena falso que forzado siguiente pregunta reconoces explícitamente el aporte humano que los demás hacen para que tú seas la persona que eres a veces sin motivo alguno porque lo de agradecer está bien cuando hay algo puntual pero de repente dices hoy gracias por estar ahí yo soy mejor persona hombre yo soy mejor entidad a todas las personas que hacen sus sacrificios para amarrarme yo se lo agradezco infinitamente esto es ser amable eres amable como de amable eres las personas amables hacen esto hoy me encanta lo que llevas y tal o fantástico gracias que has venido es una maravilla tenerte aquí gracias me siento también cuando estoy con tu compañía este tipo de cosas no las presupongas yo sé que a veces la amistad entre hombres sobre todo como que pasa esto todo muy desapercibido pero es importante explicitar estas cosas vaya cara traes hoy joder ya te podías haber cambiado llevas toda la semana viniendo igual o tu vecino no que gordo estás ese tipo de cosas a veces ser desamable o inamable desamable desamable siguiente chequeo el primero es de amabilidad como de amable eres no siguiente a ver recuerdas y haces un esfuerzo por decor recordar el nombre de la gente conoces sí o le llamas al final oye tú el otro día vimos el el sistema de escolarización misuri el vecino se llama gong chan me acuerdo de todo hay que recordar los nombres de la gente hay que hacer un mínimo esfuerzo porque eso la alegra el día en la siguiente ocasión que ves y yo por ejemplo cuando momo chan tú has conocido a momo chan he conocido a momo chan pues él el dueño de esa tienda se llama takayuki es como no te acuerdas si es que nunca te acuerdas de lo que yo digo no te importo nada no no me importa el dueño de momo chan no recuerdas nada no me acuerdo cómo se llama cómo se llama el señor yutaka yutaka bueno takayuki yutaka yoshimoto o sea tú le ves y le dices takayuki y dice una mierda de tío no recuerda cuántas veces me ha dicho su nombre una es suficiente para recordarlo eso que significa que no hace falta que te digan dos veces sino cuando te digan los nombres sobre todo cuando son otra cultura te va a costar horrores recordarlo hay que apuntarlo en serio y o prepararte ya la tarjeta de visita dársela o recibirla pedir la tarjeta de los servicios mnemotécnicos no muy importante súper importante a ver chicos como ahora me repetís cómo se llama el dueño de momo chan yoshimoto yutaka o takayuki hay que hay que mostrar interés en la otra persona cuando muestras interés en otra persona se siente un poco como bueno hoy hoy me ha visto a mí por quién soy y tiene interés importante y haces preguntas no genéricas de estudias o trabajas en tu casa en la mía o bueno eres de aquí o de dónde vienes porque son preguntas que normalmente ya uno ve venir prepárate un set de preguntas o míamente ten interés en oye qué está haciendo esta persona oye y por qué lleva esto que mola tanto qué haces tú con el yuzu este y por qué vas vestido así como un peregrino y tú que te crees un monje movista o algo llevando eso no lo que quiere decir es que os tenéis que hacer el gallin bingo pero haciendo fingiendo que os interesa pues sí pues sí oye y qué bien hablas inglés y dónde lo aprendiste yoshu desu ne esto es muy japonés claro pues hay que ser porque porque la gente aquí en japonés muy amable quizás no profundiza no va más allá pero la gente es amable la gente es amable entonces hacen lo que tienen que hacer y nos suena falso porque a pesar del intento de amabilidad pues terminan en nada en una formalidad esto es lo que nos fastidia de la formalidad de la amabilidad cuando es pura formalidad que parece hipocresía no bueno cuando te digan los nombres yo esto lo hago lo sigo haciendo a punto yo en las clases de la universidad en los primeros días al iniciar el curso estudiaba los nombres estudiaba los nombres de los estudiantes eran 20 25 había que aprenderlos y me halagaban cuando era capaz de recordar sus nombres a la segunda clase y pues eso mostraba mucho más interés y es importante puede que no te lleva a nada pero sin eso puede que no haya tanto lubricante social es importante vale hacer preguntas sobre cosas que mínimamente oye esta taza que tienes oye qué interesante yo también ve al vecino ves que tiene en la puerta eso su nombre y le pregunté oye esto donde la saca donde es que chulo no mola mola y pues me explicó dedicó tiempo a explicarme de dónde estaba esto y me dijo ah me alegro que me preguntes porque todo el mundo confunde mi nombre y es yokoba bueno no es el nombre que aparece ahí es otro entonces pues sí mínimamente ya rompí un poquito el hielo por supuesto hace falta mucho más para llegar a conocer a esa persona pero es algo importante imagínate que sólo fuera como te llamas pues el pelito yo que sé yutaka y ahí te quedas pues no es que a soso lo contrario amable es soso rancio antipático no sé alguien que no tienes interés en conocer no y que parece que te odia si algo malo tenéis los tímidos es que cuando se os ve estáis como tú a mí no me mires como me mires te mato tienen esa mirada se confunde la timidez con el desinterés porque no quieren preguntar por no molestar a lo mejor no le caigo bien no me está preguntando nada si yo le entro a lo mejor y están ahí como mirando a ver qué ocurre y dan la impresión da la impresión de que son muy serios demasiado que son distantes porque sonríen menos bueno todo esto crea un círculo vicioso que termina haciendo pensar al otro que no tienes ningún interés por ejemplo esto queda muy claro cuando vas a un bar a ligar con una chica si te quedas ahí en el bar así hombre pues o vas muy guapo o te muestras o eres un super gaijin de estos que dices wow este donde acá si eres un tipo normal pues hombre si esperas que te vengan a conocer pues mal no mínimamente te acercas que estás tomando qué haces oye qué tal ahí en una fiesta no un poco así no es importante por lo tanto hacer un esfuerzo y es hay que hacer un esfuerzo por mostrar interés en otra persona que esto no tiene por qué venir de forma natural aquello no es que si me cae bien de verdad la química y tal bueno hay que buscar un poco la química también es es cierto que a lo mejor no te responde y dices joder qué persona tan rancia y dejas de insistir pero mínimamente te estoy animando a que des tú un primer paso no entonces es que soy tímido y tal pues bueno te doy unos consejos ahora sí tips para entender cómo funciona tu timidez sé consciente de que la gente te ve más serio de lo que eres esa cara que tienes así de uno es que a mí no me importa nada los demás te ven y dicen uy este tío es que no somos conscientes muchas veces de las expresiones faciales o de la proyección que estamos emanando no así que procura en tu cara mostrar un semblante un poquito más amable vale si están hablando de algo pues empatiza con lo que estén hablando son cosas que se pueden llevar a cualquier contexto no sólo el migratorio luego eso hacer comentarios hace un esfuerzo por hacer mediante un comentario chistoso gracioso o no sé algo anecdótico sobre la otra persona simplemente para provocar esa broma y tal con el tiempo aprenderás bromas típicas que haces y se convierte en tu repertorio de chistes que hacen reír a la gente entonces yo también tengo los míos no sé si tú tienes los tuyos pero más o menos sabes lo que hace gracia lo que no a ver cuáles son tus entradillas cómo estás estoy bien y la hago así y es que bien en japonés significa enfermedad nasal y entonces se ríen nada y si se ríen se ríen cómo estás bien yo también los que me entra en español que es lo normal conoces a japoneses que también hablan mínimamente un poco español están aprendiendo y todos ahí igual y mola si es chistes así hay algunos no que más si eres inmigrante es normalmente el pegamento social consiste en saber de dónde viene cuál es su aventura en este país y bueno para cuando el tiempo está este tipo de cosas en algún punto encuentras algo que conectas y empiezas a yo también no y esto y tal y pues finalmente hace un escaneo de esa persona y te va a ir respondiendo a ver si conectas o no conectas el esfuerzo hay que hacerlo por favor vale y piensa también las situaciones típicas que te están afectando oye pues yo no tengo amigos y tal hoy tú tienes amigos no sé oye pues estoy buscando un lugar donde salir tú dónde vas no piensa cosas que también tú hagas no te pongas a preguntar pues las típicas banalidades formalidades no oye y dónde encontraste la escuela y qué tal o en qué escuela vas y cosas así no oye qué tal va la escuela pues bien y ahí se termina la conversación no tiene un set de preguntas un repertorio para conocer a gente bueno vale sigamos más más preguntas para impresiones que te parece a ver yo yo tengo que decir yo soy muy tímido sí y cuando llega llegue llegué a japón yo tenía muy pocos recursos pero el propio país me ayudó y me obligó a tener que ser o aprender a ser extrovertido a quitarme esa vergüenza si es que quería tener algún tipo de contacto luego te das cuenta de que por muy extrovertido que seas y con los japoneses no funciona hay cosas pero yo tuve que aprender a quitarme esa vergüenza a hablar a ser más abierto a tomar la iniciativa en las conversaciones y en mi caso por ejemplo japón me ayudó mucho a madurar en ese aspecto sigo siendo tímido pero por lo menos tengo las herramientas y sé que cuando estoy en sociedad vamos a decir puedo usar las herramientas aunque sea de manera utilitaria no que no sea yo una persona extrovertida porque si entiendo cómo funciona y tengo las herramientas mentales para aplicarlas ese es el tema es una herramienta no tienes por qué sentirte plenamente cómodo y tal y dices es que esto no va conmigo no ese es el tema es que son herramientas para hacer amigos y conocer a gente no bueno es que son los pelos de pase a dios que ah 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 ah